¡Suscríbete! Grita para ver que todo esté bien en tu cuerpecito ¡Ándale! ¡Súbete solo! ¡Bien! ¡Bien hecho! Amigos, bienvenidos a tu canal de Benji y sus amigos Tengo pelitos del Chocolín por todos lados Se pone bien nervioso Como que soltar pelitos es un método de defensa para los animalitos Porque cada vez que se pone nervioso sueltan muchos pelitos No sé cuál sea el objetivo, pero de que lo suelten, lo sueltan Traemos a Chocolín porque vamos a hacerle pruebas de laboratorio Vamos a correrle pruebas de perfil y biometría Vamos a correrle pruebas de hemoparásitos Y aunque el doctor dijo que no era necesario porque él no lo veía mal Quiero correrle pruebas de tiroides Pero de hipertiroidismo ¿Por qué? Porque se nos ha estado adelgazando Y el doctor Luis, él dice que lo más seguro es que pueda tener hemoparásito Cuando llegó Chocolín, le hicimos un examen, una prueba de hemoparásito y salió positivo Pero le dimos su tratamiento y todo Y él empezó a crecer, empezó a engordar, empezó a desarrollarse Pero últimamente lo estoy viendo que como que le doy mucho de comer y no engorda Entonces, no sé, el doctor Luis dijo que estaba bien Su complexión física está buena, está delgado Pero sí se le notan un poco las costillas Pero tiene una masa muscular muy, muy, muy grande Muy, muy bien hecha Y todo eso se ha hecho pues en el terreno Cada vez que vamos y corre y juega y brinca Y corre y corre todo el día Pues se ha hecho una masa muscular muy buena No sé, vamos a ver qué sucede Porque pues ojalá y todos sus exámenes salgan bien Ojalá y salga negativo al hemoparásito Y si sale positivo el hemoparásito Pues estamos a tiempo de curarlo otra vez Checolín estaba checando Tiene alrededor de 11 meses con nosotros Ponle que cuando lo rescatamos tenía 2 meses Entonces ya Checolín está cumpliendo un año Un año, un mes, un año, dos meses Así que vamos a ver qué dice el doctor Luis Vamos a hacerle las pruebas de sangre Y hablando de su colita Ya ven que puse un video anterior de que se mordía su colita Ha andado súper bien, anoche no hubo ningún ataque Antenoche no hubo ningún ataque a sí mismo Hoy en la mañana hubo dos Se oye que en su casita se oye Que da vueltas Y pues yo lo escucho desde adentro de la casa Y... Pero ha estado muy bien, mucho cambio La colita se le está cicatrizando bien Ayer se la estaba viendo Está... El antibiótico se lo estamos dando a tiempo y todo Entonces va cicatrizando muy bien Va curándose Creo que sí tenía mucho que ver con el ataque a su cola Pero... Creo que también tiene algún problema psicológico No sé si ya se le hizo un mal hábito El hecho de estarse atacando la cola Y ahora se la sigue atacando Y se la sigue atacando Como un hábito Entonces lo que estamos tratando de hacer Ahorita le estoy dando CBD O le estoy dando unas pastillas que se llaman calm En la noche Para que no tenga ataques Entonces crearle otra rutina Crearle otras ¿Cómo se puede decir? Otros hábitos Es lo que queremos Crearle otros hábitos diferentes Para que él olvide eso de estarse persiguiendo la cola Bueno a ver cómo me va La última vez que me traje el checolín con el veterinario Cuando lo bajé Se orinó toda la camita Orinó todo el carro Y bueno Es que se pone muy muy nervioso Sobre todo por la correa Y por no venir con la demás manada Él dice Pues qué está pasando A dónde me llevan Bonito La cara hermosa que tienes Es una cara bien bonita Pues la va a pasar si se ve todo bien Pero también el Rosal Lo amainó un poquito Sí Oye pues aunque usted no lo crea No tuvo ni un episodio ayer ni antier Bueno En la noche Ahorita en la mañana tuvo unos episodios ahí leves Y como que él le dice el de ayer y antier Ok Y es el de ahí ¿Y le cola cómo se ve mejor? Sí Hola chico-li Hola chico-li No me hables Sí se le ve mejor ¿Vas a salir en la cama de chico-li Sí Y le todo asustado No creo que sea necesario Pero bueno Así como lo vas a picotear No vaya a ser Sí No vaya a ser Es que está tan asustado Que Si tenemos el antecedente De que se muerde Pues mejor Dicen nada más a veces Cuando le molesta algo Y luego Una vez murió al jardinero Allá en el terreno Sí O sea que es bravo O sea Sí ¿Y ladra? Sí 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 se la Te advierte Oye Seré mucho mejor Tócala 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 Ahora no me deja tocarla Tócala Ya no se siente inflamada Nada Tócala ¿Y este de aquí qué es? Esto es costra Esto es piel de la costra Pero no se siente Ni parece que haya Se haya lastimado A verle en este día Nada Mira cicatrizó De ciertas áreas Mira, mira Hay ciertos Ya, ya, ya No piembles Ya No pasa nada Hay cierta cantidad de Costra todavía Pero nada que ver Cómo está ahora Sí No, qué barro Esto cambió bastante Sí Muchísima Le está dando el antibiótico El cotivet Ya no lo encontré No sé En los últimos días Ya no le puse Pero ya lo veo bien cicatrizado Pues es que todavía Tiene ciertas áreas Te conviene Y el cicatrizante Te ayuda a la regeneración De la piel ¿Tienes más? Sí Ahorita me das Es que se gasta mucho Ese se gasta bastante Entonces Ya se me estaba acabando Lo que puedes hacer es A mucha gente le digo Que le pongan un cotonete Y le pongas O ponte un dedo O un trapito Si es que le es este Y te cae un chorro abajo Ajá Llema parásito Pues de una vez Pues prefiero Biometría Pues para saber Que todo está bien Y así Este es bien Chocolito Tío que es bueno No creo que te vaya a tirar Mordida No, no, no creo Aparte estamos muy nerviosos Sí Lo que puede pasar Es que se mueva Estoy nervioso No siento nada Pero es un buen perrito Uy, te salió Cuando me lo traje Pobrecito Es que nada más ve la correa Y le tiene mucho miedo Tiene mucho miedo la correa No sé si le pegaban Así con una correa O ¿Qué? Hola, buenos días Buenas días ¿Qué es el segundo? 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 Pues no me gusta No me gusta No te gusta Se te hace muy líquida Sí, un poquito Es que mira Como se viene el frasco Sí, sí, está líquida ¿Y cómo has visto Tu perrita con el CBD? Bien Fíjate que bien Sí se ha calmado Qué bueno Sí se ha funcionado Sí funciona el CBD Para el Alzheimer Sí Porque tiene Alzheimer La verdad Aunque no lo quieras decir No, sí De hecho Yo ya conocía Otro perrito Que tiene Alzheimer Una señora Martina Pues ya Ya no tuvo que dormir Porque estaba muy mal O sea ya Pues la mía Es que la ventaja Es que todavía Tiene estímulos y reacciones Por eso no he pensado Yo en dormir Pero Pues va a llegar el momento En el cual ya Pues no mal de queda El olfato ya Nada más Y perfume Defeca bien Y orina bien Y todo bien Pero nada más De que el olfato Perdiendo el olfato ¿Tú crees que sí se pierda también el olfato? En la mamá A los 18 años Perdió el olfato Y ya se perdió la perrita Se perdió en el sentido De que ya no Ya no fue perrita ¿Ya? Así Por eso es tan sencillo O sea Nada más Le servía el olfato Y como quiera Comía Se moría Pero en cuanto Perdió el olfato La perrita se quedó En un solo lugar Y ya mi mamá No hizo que se moviera Pobrecita ¿Ya? Y ya no pudo comer Y ya se empezó A edad de él Y mi mamá Pasaron no sé Unos tres días Y dijo ¿Sabes qué? Y ahora Le tengo algo que se mueva No lo que ande No lo que ande Pues tampoco es justo Dejarlo sufrir Pero estaba tirada La quilla Deshidratada Ya no toma agua Ya no se mueve Ya no quiere comer Le digo No mamá Pues ya no No va a comer Le digo No va a comer Porque la perrita Está sin olfato Y el sentido Del tacto Se pierde ¿En qué sentido? O sea Por ejemplo Nosotros Es que nosotros Sentimos con las manos Es parte de nuestra visión O sea Si nosotros Si no tenemos visión Vamos haciendo esto Y decimos Aquí está la mesa Ellos no Ellos el olfato Es lo que le digo Ellos se dirigen Por el olfato Si no Es la perrita mía Que está así Y tal Se igual Y ya Y encuentro el camino Así Ayer estaba hablando Con un señor Dice que el perro Nació sin ojos Y el perro Lo perseguía A la moto No, no Son una cosa Impresionante Sin ojos La doctora La doctora Que estaba aquí Conmigo Una flaquita ¿Te acuerdas? Con Melda Una flaquita Ella Tiene muchos tatuajes Ah, sí Ella adoptó Un gato Sin ojos Dice que el gato Corre y brinca Y un montón de cosas Normal Desarrolla en otro sentido Exacto Desarrolla en otro sentido Cuando tú naces Cuando tú estás pequeño Y pierdes Algo así Desarrollas otro sentido Sí Pero cuando ya No te pasa grande Es muy difícil Desarrollar Bueno Bueno Checovino A ver cómo salen A ver ¿No sangró? No No, si está eso No fue muy bien Ay, qué guapo Qué guapo Checolín Qué guapo Qué guapo Te portas bien Estás nervioso ¿No tenía que venir Ayunas o sí? ¿Sí iba a dar Para el perfil No No ¿Pero no le salen A todos los valores De azúcar Así después? La glucosa Todavía era un poco alto Pero no La glucosa Tiene que salir En 400 Para que sepas Que es diabético O sea Sale arriba De lo normal Y pues No pasa nada Toma mucho por ahí Toma mucho por ahí ¿No? ¿Vas a dar recitos? Sí Qué bonito Te puedo pasar Te puedo pasar El link Y me pagas Por el link Amigos Buenas tardes Ya pasaron algunos días De que le hicimos Las pruebas de sangre A Checolín Le iban a revisar Tiroides Perfil y biometría Que son todas las O sea Cómo están los glóbulos Y cosas así Y también le iban a hacer Un examen de hemoparásitos Y yo voy a hacer los resultados Pero vamos a ver Qué nos dice el doctor Luis Aquí lo traigo a Checolín Vamos a No nada más A recoger los resultados Vengo a que lo revisen un poco Porque su cola la veo Más mayugada que antes Últimamente En el otro canal Ya lo he mencionado Pero ha tenido Demasiados ataques Ayer tuvo como unos 6 Antier tuvo En la noche Tuvo como Tal vez 10 Pero el día antes Tuvo como 30 ataques De 10 de la noche A 6, 7 de la mañana Así que Vamos a ver Qué nos dice el doctor De qué cree que está mal A ver si detecta algo En su colita A lo mejor que le tomen Una radiografía O algo Porque siento rara su cola A lo mejor está quebrada Y Bueno ya hice una cita Con un oftalmólogo Y después del oftalmólogo Me voy a ir con el neurólogo Para ver qué le está pasando Al buen Checolín Tiene demasiados ataques Él es un perro Pues normal En todo lo demás Juega Duerme Busca Hace pozos Come césped Normal Pero esos ataques Que se da a su misma cola Son muy preocupantes Amigos Y cuando Cuando él mismo se ataca Tiene Tiene como que Como que se enoja mucho Consigo mismo O con la cola No sé Porque está con los pelos parados Así Muy enojado Y hemos tratado de tranquilizarlo No regañarlo Sino tranquilizarlo Cuando eso pasa Pero nada está funcionando Ni el CBD Ni unas pastillas Que le estamos dando Para calmar El doctor Igual Varios aquí me recetaron Me dijeron Que les diera homeopatía El doctor Tiene un doctor Que hace acupuntura Y homeopatía Hoy te lo voy a decir Que me lo paso el contacto Para también Pues intentarlo Por ese lado Pobre Checolín Vamos con el doctor Luis A ver qué nos dice Checolín Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien ¿Está Luis? Sí, bien Gracias Vamos a ver cuánto pesa Checolín ¿Quieres ver cuánto pesa Checolín? 14.5 Si ha estado sirviendo Subirle la dosis Ya pesa medio kilo más Hola ¿Cómo estás? ¿Está bien? Tranquilo ¿Cómo te va? Hola ¿Vienes Checolín? ¿Otro pollito? Limba Sí, ya Yo siento que está más mayugada Mira, tócale Se siente como una bolita O sea, se ven cascaditas Pero no sientes como una bolita Más, más, no está Más, más Pero igual Bueno, o sea Pero porque no se saca cicatrizosa O estaría Porque ya ha pasado cuánto 15 días de que le peleamos ahí Eso, sí Esa bolita Si me inundiamos otra vez Entonces se ha ido muriendo Menos Pero sí Estas bolitas que sientes aquí Son cascaditas Algunas son cascaditas Y las otras son los huesitos De las vértebras Ajá Pero no hay un huesito Que se sienta más No Esta es otra bolita Mira, ahí está Es que hay que quitarle Todas esas cascaditas No me deja a mí No, pues ni a mí Tienes que traerlo Para hacerlo juntos Sí Si no, no lo deja Me da O sea, no es que me me enfumar De nada Pero se empieza a dar vueltas Y me empieza a hacer así Como que quita, quita, quita ¿Verdad? Mira No me tira la mordida Voy a traer agua Para quitarla ¿Pero quita? Ah, sí A ver Esa es la bolita Lo siento que esta Vertebra, la última Como que estaba gordita No, aquí Mira, es que esta última Esta penúltima, pues Esta última Está muy dañada Porque es la que más ha tenido daño Incluso te fijas que ya no tiene ni pelo Sí Esta es la que tiene más daño Pero, no, o sea Como para pensar en quitarla o algo No No, yo sí la dejo O sea, la verdad ¿No es antibiótico? Sí No, no, estoy bien Y es que se te acabó el cotibet ¿Te acuerdas? No, todavía Ya lo encontré Ah, ya lo encontraste Sí Hay que ponerle Sí estaba mejor Pero lo voy a poner El de los 15 días Sabes, también quería hacer O vamos a hacer pruebas Con analgésico y desinflamatorio Porque ha tenido demasiados ataques en la noche Demasiados Un día como 30 Pero como ataques de que Se que se prueba Se persigue la cola No llores, no llores Le duele, ¿verdad? Pero no, no está tan mal No pasa nada No pasa nada Tranquilo, no llores No te están haciendo nada Te están curando Ya, tranquilo Tranquilo Yo una vez te digo Las pruebas Sí ¿Todo está bien? No hay problema De hipotiroidismo De hipertiroidismo No hay problema renal No hay problema hepático No hay bacterias No hay nada Oye, ¿y si le hago un raspado? ¿Para qué? ¿Para eso es un honguito? ¿Estás dando uravecto? ¿El uravecto? Sí Pero se lo acabo de dar Hace una semana No No pudiera ser sarna No, pero Ah Sarna localizada En esta área ¿Ya? Sí existen las sarna localizadas Bueno, pero Y si tuviera sarna Y le diera uravecto Hace unos siete días ¿Va a salir? No No Hace siete días No No Parece sano Bueno, quién sabe Como tú dices Así por puntitos localizados Sí Déjame, déjame mi cola No No pasa nada Chicolín No, le voy a dar más antibiótico Ya, ya, ya Sí le duele Lo que pasa es que No es que le duele Es que no le gusta Que le toquen la cola No, yo No pasa nada ¿No te gusta que le toquen la cola? ¿Al hospital, no? Sí, porque creo que a lo mejor La ve como una sombra o algo Y a lo mejor Es que por su actitud Ay, yo cuenta que ayer estaba parado Así como Acuenta en esta posición Y luego te ve de reojo la cola Y luego se voltea así Y luego la voltea a ver Y luego voltea a ver Y luego Empezó para seguirla Dos vueltas y luego sigue jugando No creas que Se trauma ni nada de eso Pero Como que la ve de reojo No, no No, no No Está diferente, ¿no? Sí, las bolitas ya están más Son cascaritas ¿Ostalmo bueno? ¿Ostalmo bueno quieres o no? Aquí hay un octavo No, doctora Mi respeto Ah, ya sé cuál Y cómo no me acordé de ella Pero mi respeto Yo le mando muchos casos Muchos casos Todo lo que no veo yo Lo ve y lo que no ve Ya sé cuál es Pues es que necesitamos Estar, ¿verdad? ¿Te puedo descartar más cosas? Puede ser conductual No creo que sea Un parecimiento ¿Tiene un programa Ostalmólogo Ostalmólogo? ¿Ostalmólogo? No se va a no salir En la sangre Ni nada de eso No No, yo digo que es conductual A lo mejor que te busques Alguien Que le sepa A todo ese mismo Un etólogo Un etólogo Como el César Milano De cuenta Pues te vas a dejárselo Para que lo rehabiliten Sí Sí, porque siento que el problema De él es eso Algo le está pasando Algo le está pasando Siento que le está pasando Algo Ay Pastillas o convenio No, pastillitas Yo le doy ¿Cuánto pesa él? 14 14 y medio Subió tantito 14 y medio ¿Tú lo ves delgado? O está bien No, no No, no No, no No, no No, si de hecho En todas las pruebas Sale bien Sale perfectamente bien No hay por qué Multiplicarse por ese lado De la erliquia Tampoco nada De la erliquia Tampoco Y tenía, ¿te acuerdas? Sí Pues ya no tiene Y no creo que eso Le pueda haber afectado Mentalmente O visualmente La erliquia No, yo siento que Es por lo cual Como que Lo ve como Separa a otro perro ¿Me entiendes? Fue como Como hay más perros Sí Porque a lo mejor Si él estuviera solo Y que entendiera Que su entorno Está solo Dejaría de hacerlo 1, 2, 3 Yo también siento Como que él no sabe Que es su cola 4 Yo siento eso también Porque yo que conozco Si no es su cola O sea Como la ve de reojo Entonces se le corta por aquí O por aquí Y ya no la va a ver Y el único malo De la cortada Es la recuperación De la cola Porque se golpean Por todos lados No tanto Que se golpeen Porque ya no hay cola Pero Se siente así Que toca la cola al piso Sí Y luego Se sienta normal Y toca la cola al piso Y luego La cicatrización Como hay muy poco Si te fijas Hay muy poco músculo La cicatrización Da mucha condesión Entonces Se da ¿Me entiendes? Se vuelve el loco No, al principio Sí Pero después ya no O sea Ya se olvidan Y ya Pero como es Una raza grande La cicatrización Es todavía mucho más tardada Entonces Regularmente Tú vas a ir Y te vas a ir Tú cortas una cola De un perro grande Y Haces todo Como debe ser Pero hay cierta Inflamación Pero como no hay Mucho músculo Entonces ¿Qué es lo que pasa? Se vuelve a ver O sea Entonces Una cicatrización Y es muy dolorosa Porque es un área Que el perro Tiene muy sensible Como nadie Les toca la cola O sea Tú lees al perro así Y el perro está acostumbrado Que le toques aquí Y que le toques acá ¿Tocale la cola? No ¿Y herida? Menos Híjole, me preocupo mucho De quitarle la colita Que no vaya a hacer eso Y luego Que siga con la misma conducta Y le cortamos la cola Bueno, mira Es parte De todo lo que estás haciendo Lo puedes llevar Con un oftalmólogo Y Nomás porque el oftalmólogo Te podría decir No es Sin causarle ningún problema Pero no es Lo llevas con Un dermatólogo No es Pero no le causa ningún problema Y pues si le haces una cirugía Y no es Pues es parte de un todo ¿Me entiendes? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer contigo? Mi niño Chocolín ¿Qué vamos a hacer con un niño? Oye Chocolín Aquí no sacan la lengua Aquí no sacan la lenguita en tu ron Estoy asustado Estoy temblando del miedo No quiero nada ¿Dónde chaco? Por ejemplo, cuando está entretenido No pasa ¿Cuándo lo tienes entretenido? Sí, cuando está Bueno, pues el sábado, domingo Y lunes, que me va al terreno No pasa No pasa nada Él anda entretenido Oliendo, haciendo pozos Caminando, corriendo ¿Y lo cansas? Sí Pero cuando se cansa Tiene más ataques en la noche Es lo que he estado descubriendo Cuando se cansa mucho En la noche tiene más ataques ¡Ay, chito, mamá, pechocho! ¡Pilpe, pechocho! ¡Andas, corre, corre! ¡Ay, qué mocho, Chocolín! Y al menos movió la cola ¡Ay, qué mocho! Dile, mira cómo muevo la cola Pues la golpeo también ¡Ay, qué mocho guapo! Estaba observando eso También la golpeo mucho En todas partes Pero te fijas Cómo la viste para adelante ¡Chocolín! ¡Ay, qué mocho! Y ahí es donde él la ve ¡Ay, qué mocho guapo! ¡Qué mocho guapo! ¿Cómo estás, prechocho? ¡Ay, qué mocho, prechocho! ¡Ay, qué mocho! ¡Qué mocho, Chocolín! ¡Qué mocho guapo! ¡Ay, qué mocho, cómo está! ¡Ay, qué precioso! ¡Cómo está! ¡Cómo está! Pero fíjate cómo la hace para arriba ¡Cómo la tensa! ¡Ay, qué mocho! Sí, como que la tensa ¿Por qué? Pues esa es conducta de él Pero la golpea bastante ¡Ay, qué guapo! Mira, te fijas cómo No lo muevas así ¡Ay, qué precioso! ¡Vámonos guapo! ¡Vámonos a tu cacha ya! ¡Vámonos guapo! Pero ahorita le estás hablando Pero no está poniendo atención ¿Sí? Yo sigo, yo sigo ¿Por qué? ¿Por qué no has reaccionado? ¿En qué? ¡Mira! Pues ahorita están nerviosos No, así, así A cualquier hora A cualquier problema que le hagas así en la casa Cierra los ojos como si le fueras a pegar o algo Pero ahí no Mira, dame cuál era Mira No, que no ve o qué No, sí ve Claro, tiene que ver No sigue No sigue No sigue ¿No tienes lamparita? ¡Ay, precioso! Para ver los ojos No, pero si no viera No correría Chocaría No, no, sí ve Sí, sí, sí ve Está bien nervioso Está bien dilatado Sí, ahora la otra es que ya el oftalmóvano te secará si no hay glaucoma Pero eso no tiene nada que ver con que se ataque la glaucoma Si no todos los perros que tuvieran la pupila delatada o glaucoma se atacarían a su cuerpo Ay, precioso, ¿cómo estás? Vámonos Vámonos, guapo Ay, qué mozo, chico, lindo Qué mozo, guapo Vámonos Vámonos Ay, ya me porto mejor Ya te tengo más confianza Aunque me caes gordo Pero todavía tengo más confianza Ya te tengo más confianza ¿Eh? Ya me tienes más confianza Ay, qué mozo, guapo Vámonos, guapo, mozo Ay, qué moza colita Qué moza colita No, pero anteriormente la cola no se la dejaba agarrar Sí, la pasaba hasta sentía medio, se sentía peor Pero ahorita siento que como quieras algo le duele Fíjense Sí, porque la cola es sensible De por sí son, es sensible Hay perros a los que no les gusta que les agarren la cola Sí Son perros muy sensibles a la cola Incluso a mí me ha tocado, por decir, a ver si no sé A mí me ha tocado, por decir, perros que empiezo a agraparles Y llego a esta área Me tiran a la mano A la parte de... Ay, qué mozo A la parte de enfrente de la cola Esta área de aquí no se deja tocar Esta O sea, el último tercio Muy común que me toque Es muy sensible esa área Ay, qué guapo, qué guapo, qué guapo Tienen un chorro de terminaciones nerviosas ahí Sí Pero, ¿por qué cuando las golpean o se las mueven no les duele? ¿Vean tú con que se las comen? ¿Que se comen su pedazo de cola? Sí, o que están Pa, 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 pa Y sangran toda la pared ¿Por qué no les duele? Pues eso me pregunto yo, ¿por qué no les duele? Pues porque son más tolerantes al dolor Pero tienen mucha sensibilidad en esa área Pues mira, ya vale con el oftalmo Mas no creo que sea una sombra lo que vea Si no todo lo que fuera sombra lo tocaría O sea, si me dijeras, es que esto Te pondría Entonces si hiciera esto, lo hiciera Pero es algo que no Por ejemplo, si Está en la casita y hay un peluche Y lo está tocando Empieza a hacer lo mismo de con la cola Es como algo que lo toca Eso es lo que a él le detona No es algo que está cerca de su entorno Sí O sea, cuando él está solo La cola no lo ubica a él como que es su cola Así le pongas un peluche, él va a estar Porque es algo Él no sabe que es un peluche Simplemente es él Es conductual Por eso te digo que Necesita verlo a alguien Psicólogo Porque es conductual No es de que le falle algo Ya mucha gente me ha dicho eso Pero no veo cómo le puedo ayudar Pues es que yo no sé Cómo un rehabilitador, psicólogo o algo Cómo ayudarlo No veo cómo le puedo ayudar O sea, por pesar Él no puede usar correda Capaz de que lo muerde si lo toca O sea Yo no muerto, lo estoy bien bueno Pero dile Él debe saber cómo tratarme Porque para eso Me va a Eso no conoces uno Un psicólogo o canina Eso nadie Pero por eso te decía Ya me van a No me han pasado Que de los que conocen al doctor Este que se apira rojo, creo Digo, el de la De la meopatía con No, el de la acupuntura Acupuntura Mira, ¿ves? Sí, ya se está relajando Sí, ya se está relajando Pero él no Él sí ve Sí ve Sí oye Sí huele Porque si no No podría correr En el rancho No podría correr Y no es que vea una sombra Yo siempre Bueno, eso es otro Que se ha empezado Pues toparía O así Sí, sí, sí Bueno, usa el olfato Así Allá en el entreno ¿Por qué no choca con nada? Exacto Ni con la reja O sea Digo, porque mi padre Sí guita Se mueve Pero si te fijas No corre Va con precaución Mucha Con mucha precaución No, ella corre a toda velocidad Bueno Entonces no Es por ese lado Yo sigo pensando Pero que tenga un problema De visión limitada Así para un lado Volveré a lo mismo Porque no nos ataca a todos Sí, o sea Porque yo sí puedo agarrarlo Porque él sí reconoce Que soy yo ¿Por qué? No, ahora Ok, ya hablamos de la cola Me pones un peluche Y pasa lo mismo Sí, o un plato Por ejemplo Ayer había un plato En su casita Y va Y ya piensa que el plato Y fue el plato el que lo tocó O sea Él se echa alrededor del plato Y al rato Y siente como que Hay algo ahí atrás de él Y va Empieza Está raro De todos los perros Que te he traído Es el primer caso así No Es el primer caso Que me toca a mí ver así Pero Ya con todas las Informaciones que me acabas de dar ¿Qué se hace, Chocolino? Vamos a ir a buscar ¿Qué se hace, Chocolino? Fíjate A mí no me molesta Que haga eso Pero me estresa Que no duermo No duerme Bueno, y si le pones gotas En la nariz ¿Duerme? ¿Gotas? ¿De qué? ¿De relajante muscular? No Nunca le hemos pasado ¿Te lo intentas? Pues a mí me diste Otras pastillas Que no le he dado Unas que se calmi No se las has dado No ¿Por qué? No se la Te lo van a relajar No, no quiero Te vas dando pastillas Toda la vida Es que es una cosa Hasta crear un hábito nuevo Es una cosa Si, era lo que te decía Hasta que a él se le olvide Es una chiquitita Es una pastillita Hasta que ya pase Hasta que ya pase Hasta que ya pase Porque vas a hacer que su mente se vaya No que esté Cuando él está solo Es como la enfermedad del granuloma Por la miedo ¿Qué crees que hacen los perros Cuando están aburridos? Se están lamiendo Nada más Y se causan unas lesiones Porque están Nada más distraído Porque me dicen ¿Qué le hago? ¿Qué le pongo? Es lo peor No hay manera Distraído Es que no estoy en todo el día No puedo distraer ¿Pero a la noche ¿Cómo lo puedo distraer? ¿A quién? A este ¿Lo puedes dormir con un collarisabelino? Dámelo con un collarisabelino Para que no se vea O sea, si son las sombras Y ahí lo que vas a ver Es la sombra O lo que siente Si esa es la sombra O sea, o que lo ve de reojo Ya no lo va a ver Pero si como quiera lo hace Entonces es algo que Como que él siente Que ahí lo están tocando Exacto Porque puede hasta cierto punto Después pensar que la cola No es parte de ella Yo pienso que es eso Puede ser Pero entonces Y luego ya cuando viene la cola Y lo toca así No O cuando le duele Dice Acabo Es la cola Me duele Es mi cola Pero al principio dice Esto que es Déjame lo toco Acabo ¿Entiendes? Pero ¿Quieres las gotitas? Mejor En vez de las pastillas ¿Cómo te va? Es un Como Nomás se la vas a poner en la nariz O sea, vas a levantar Y le vas a hacer En la nariz Y ya Se pongo Esto Esto lo vas a hacer Pues podemos hacer la prueba O se lo ponemos a hacer ¿Se lo ponemos una vez? ¿Pero cuánto lo va a durar? Pues lo que hay que ver Es que el día no tiene El día casi no le pasa Siempre es en la noche Es que cuando no hay nada que hacer Cuando no hay nada que hacer El día siempre hay algo que hacer Sí Por lo menos estar atento Ajá Esto lo Es una pastillita o dos O sea Un calmino ¿Tres pastillitas? Inténtalo No le va a pasar nada Pues no Pero es una manera de intentar cosas O sea De ir descartando cosas Sí, también quiero La neopatía Te digo que fui con el que me dijiste Pero no, estaba cerrado La neopatía es buena Porque es natural Sí Y ya dejamos la opción De la cola Como último recurso Como último Ay, Chocolina ¿Qué vamos a hacer contigo, Chocolina? Ay, Chocolina ¿Qué vamos a hacer contigo, Chocolina? No sé Bueno, no La colita Me gusta mi colita No me la voy a quitar Mi colita Es que Él se expresa mucho con eso O sea Por eso es Yo le estoy sacando la vuelta Sí, pero Si es Si le está causando un problema Hay que quitarle la raíz Sí Pero dale chance Yo intentaría Con la Chocolina Y no es adictiva O sea No es como un Como un Una Este Chicotrópico De esas Sí, de esas Es como Tu hace pam Y el dice pam Nada que ver Nada que ver No es ¿Esas son las gotitas? O son las pastillas Es igual que la pastilla Nada más que están en gotas Ahora sí te digo Si no quieres dar la pastilla Te doy las gotas No te digo Para darle la pastilla Bueno, dale Una pastilla Bueno, le das las pastillas hoy Y me dices ¿Cómo pasó la noche? Si es así Puedes darle Ahí es lo que dice Porque Tienen tres casitas Y él se duerme en una Entonces cuando los perros Suben A poco Uno se duerme en arriba De las casitas Yo pensé que eso Era el estresante Entonces quité esa casita Se la puse aparte Y... Pero no, no Pasó lo mismo No, no Es él Pero sí pasa cuando Les muevo Si estoy ahí Y muevo las casitas Y él no me ve Pasa Se levanta así Como ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí Entonces sí pasa Por Ay no Por muchas cosas Qué difícil Yo empezaría Con las pastillas Para que se duerme Y a lo mejor empezamos a hacer Que se le olvide Pastillas No es mal perro Yo siento que es algo conductual Porque ni siquiera Tiende a ser Agresivo Sí, no, no No es agresivo No es agresivo Es muy temeroso Mira Lo que noto es que es muy temeroso Y yo pienso que al mismo tiempo De ser temeroso Le da miedo Lo que está en su entorno Sí Y por eso él Tiende a atacar Lo que está en su entorno ¿Por qué? Porque es tan temeroso Es un método de defensa Que no se puede ni relajar O sea, porque va a decir Si me relajo Me van a hacer algo Sí Entonces vean Ay, qué perichucho ¿Y tú crees que darle El masaje sirva? Para no No Siento que hay que controlar Esa ansiedad Es como una ansiedad Lo que tiene Porque luego Si tú tocas aquí Está suavecito Pero si tú empiezas A tocar más para abajo No está todo tenso Es que no Él está tenso Él no está relajado Sí, ahorita sí está muy tenso Sí Aquí hay músculos Sí, todo el cuerpo Es que esto lo ha estado creciendo Es porque juega con los juguetes Son las mandíbulas Son las mandíbulas Sí Ay, precioso Ven Precioso Ven Chipolín Chipolín Ey, guapo Ahora él también Saca así la lengua Mucho Mucho tiempo Hola, guapo Ven Ven, es mucho precioso Ven ¿Qué es esto? ¿Qué? Quítame la correa Eso no le gusta para nada La correa Se siente mal con la correa Ay, quítame la correa Ay, qué mucho guapo Ay, qué mucho guapo Es déficit de atención TDA ¿Cómo se llama? TDA ¿Cómo se llama? Es déficit de atención Es déficit de atención Velo Me gusta que lo estén acariciendo Mira, mira ¿Ves? Pongo mis manos Y las buscan Mira Ay, qué mucho guapo Ay, qué mucho guapo Y le ves ¿Y el autismo no se interpreta así también? O sea, no se... No, no, no ¿Está tocado un trato con autismo? No como tal, no El problema es que Este... Siento que El problema de él es eso Así como puedo estar con él así ahorita De la nada me puede tirar No, no, no es así Ay, qué guapo Ay, qué guapo Está bien machín, güey Tienes un chorro de músculos, güey Sí, las patas... Hombre, todo Se le siente, quiero Te corre bastante, güey Corre bastante Pero no te muero Es eso, Sergio No, no, no No es otra cosa No sé si le cortas aquí Tú ya no se alcanzaría a ver O sea, tú quieres más arribita, ¿verdad? Ahí pon 10 centímetros El otro ¿Acá? Sí, ahí mero ¿Por qué ahora lo va a poder levantar? Pero yo lo dejaría como último recurso Sería lo último que hiciera Porque no... Si te fijas, es su cola Pero puede ser un mueble Puede ser un... O su pata Puede ser la pata Puede ser un plato Puede ser un muñeco Puede ser... O sea, es él Por eso te digo que le den las pastillas Para que él empiece a... O sea, a ver... Vamos, es como... Las pastillas son como... Como los perros cuando... Las dan como cuando hay cuetes Para que no estén pensando Sí ¿Sí? Sí Tienes que hacerlo... En los entrenadores que ya he visto Por decir... El perro empieza a poner atención Él puede estar... O sea, viendo... Viéndola de lado Entonces lo que hacen los entrenadores Es como que le tocan así Y así Y así Y los distrae Para que pierda esa atención Sí Y ya se lo empieza a olvidar Y empiezas a hacer otra cosa Y luego te rato atrás Sí, pero tenías que estar 24 horas con él Ese es el problema O sea, si todo el día Cuando va pasando Yo lo corrijo Pues te digo que en la noche Le das las pastillas Para que se relaje Y deje de pensar esas cosas Y se duerme un poco Se relaje simplemente Podrías empezar con eso Está tenso Está tenso Velo Ve la posición O sea, tú lo ves Él quiere O sea, él quiere Ser más expresivo Pero es tenso Ve la posición de las patas O sea, está así Sí Está en shock Como me ha dicho Ay, qué mucho guapo Qué mucho guapo Qué mucho Ay, qué mucho Qué mucho bonito Qué mucho bonito Ay, sí, soy uno bonito Soy yo Pero Mira Como quiera está tenso Sí No está relajado ¿Te fijaste cómo llegó aquí? O sea, no es de que Ja, ja, ja No, no es de poco a poco O no me vayan a pegar O no sé qué piensen Tengo que ser precavido ¿Te falta rehabilitación? ¿Eso es todo? ¿No le han porrido No le han porrido Una de la manada? No No De la manada no Es todo pochín Dile, pues estoy enfermo Dile No, es porque Se me va a dejar jugando En el globo de ayer ¿Listo? Porque lo toqué la panza Y no supo quién lo estaba tocando Y dice Yo normalizo Sí Me van a pegar O no sé Qué piensen Sí Porque no Velo Velo Su comportamiento es Tenso Velo O sea, viene aquí Quiere que lo acaricie Bien padre Sí, padre Pero Pero mira Si antes no se hace pipí Porque ya está más relajado Pero sigue estando tenso ¿Sí? Pero sigue estando tenso En la casa no todo el día está tenso Pero la mayoría de las veces sí Mira, ves Ay, pero es que O sea, como que A él le falta relajarse Que siente que es libre Que no le va a pasar nada Pero es Es así Es como decirte Es su personalidad Es tímido Es desconfiado ¿Sí? Es temeroso Pero ahí va Mira, está contigo Es así Sí, sí, sí Conmigo también es así Es muy raro Cuando Lo puedo acariciar Así normalmente O sea, es de los problemas Cuando salgo la primera vez De la casa Ahí sí Se vuelven los Empieza a alguien que brinque Jueven, jueven ¿Sí? Pero por ejemplo Ahorita que le digo Vamos al doctor No, hombre Se hace caracol Y no quiere caminar O sea, de... O sea... Está precioso Mío Está precioso Pobre sí Pero es él Está precioso No sé qué tengo Pero dame algo Y si tiene que vivir Como las personas Que tienen que vivir Con alguna... Una pastilla Una pastilla Pues tendrá que vivir Con una pastilla Como los epilépticos Y como todos ellos Tienen que vivir Para que no les pase eso Porque lo que tiene Es psicológico Meramente ¿Ataques epilépticos Nos lo empezamos? No, creo Porque no los presentaría Sí, a menos que sea Una especie de ataque Que en un momento Lo están manifestando De esa manera Pero yo empezaría Con ese punto así Pero no duran cinco segundos No, pero yo empezaría Con... Como que no sabe Es pasarse, ¿me entiendes? Mira Las orejas así Y luego hacia atrás ¿Te fijas? Las orejas así Las orejas así De atento Y las orejas Para atrás de bien Sí Ay, qué guapo Tenía mucho Entonces, ¿qué empezaría yo? Empezaría dándole Relajantes musculares Para que se relaje Cuidado con eso Con aromaterapia Cosas por el estilo Es con lo que yo empezaría Y dejarlo así Déjalo ser Mira Él se acerca Déjalo ser O sea, no los... O sea, ese tipo de perros Es... No los tienes Déjalo O sea, es estar No, no, no Déjalo Estamos aquí tú y yo Él está allá Ahí va Mira cómo camina Camina así Y va para allá, güey O sea, no tiene por qué estar así Pero va agachado Va Va con miedo Va con miedo Sí, mira Se empieza a relajar ¿Viste? Es el perro ya espigadito Está más relajado Antes no usaba la nariz Cuando yo no usaba la nariz Pero para nada Chicolín 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 Ay, ay, ay ¿Qué me quiere más? ¿Viste? Ni siquiera lo va a tratar de ver ¿Verdad? Nada, nada, nada Nada Mira, mira, mira Son conductas Son conductas A veces queremos cambiarlos En vez de entenderlos A lo mejor lo que le falta Es algo Yo te digo Yo empezaría, sí Y ve Antes de pensar en que No, pues le corto la cola Lo llevo con esto Porque al fin y al cabo Cualquiera te le puede dar medicamento Ahora, lo de esas personas De paciflorina Duran muy poquito Duran muy poquito Muy poquitas horas Sí Pero yo empezaría Dándole la cefromacina Y ver Cómo nos va Si funciona chido La celda Por un tiempo No pasa nada No lo vas a Incluso es para dormir Es como las personas Que tomamos Como yo Que tomo un poco más de pan Para descansar O para descansar Si no en serio Va a estar Y no descansas Y no quiere decir Que estés enfermo Simplemente estás Con la cabeza A lo mejor Él es así Sí, es lo que pienso Que se la pasa Pienso y pienso Y está harto Cansado Y todo Entonces ya cualquier cosa Esté evitado Lo de tono Y lo de tono Por eso yo empezaría así Pues ahí está amigos El buen Chocolín Pues no encontramos La razón De De su Desconfianza A todo Yo creo que Me dice el doctor Que Él necesita mucha atención Le hemos puesto Mucha atención Yo le he puesto Mucha atención Me considero una persona Que me gusta mucho Entenderlos Me gusta mucho Ver cuáles son Sus detonantes Ver cuáles son Las 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 cosas Que Que los Trauman Para poder rehabilitarlos ¿Verdad? Pues es mi misión Siempre Desde que los agarro De la calle Sé que van a traer Algún trauma Algún que otro trauma Ya sea de hambre Ya sea de De comportamiento Ya sea de que le pegaban O cualquier cosa Y siempre mi misión Es entenderlos Para poder darles La confianza Para que ellos Olviden esos traumas Pero con él No he podido Y hace que muchos Me han dicho Es que llévalo con un experto Llévalo con un experto Bueno Yo no sería un experto Pero tengo más de 10 años Rescatando perritos Por mis manos Ha pasado todo tipo De perritos Y La verdad no sé No sé No entiendo No entiendo Cómo ayudar a Chocolín Vamos a buscar La ayuda de un psicólogo Canino A ver si nos puede ayudar Que sinceramente No creo Porque no hay nadie En el mundo Que pueda estar 24 horas con él No hay nadie en el mundo Que pueda estar todo el tiempo con él O sea Cualquiera lo puede tener en el día Y a lo mejor le pueden dar De entrenamiento Y cosas así Pero en las noches Y a lo mejor una cámara Pues una cámara Se la podemos poner Pero la cámara No va a ayudar de nada Si me explico Necesitas una persona Que esté 24 Siete con él Todo el tiempo Para poder rehabilitar Para poder corregir a tiempo Y todo eso Pero bueno Hasta aquí te dejo Este video Vamos a ir Voy con el oftalmólogo Después con el neurólogo Y vamos a ver si encontramos Un psicólogo canino Es un caso bien difícil Chocolín Pero nosotros lo amamos No lo vamos a dejar solito Como les dije en el video anterior No lo vamos a defraudar Que tengan un excelente día Y comenta qué opinas Si tú tienes un caso igual O conoces a un caso así Cómo le hicieron para rehabilitar Los que están haciendo Me interesaría saber Gracias por todo Suscríbete que es gratis Y nos vemos En la próxima aventura Del Chocolín Y sus amigos Bye Y suscríbete que es